Así es Estudios, muy buenas tardes porque nos hemos trasladado hasta la comuna de Cartagena para contarles un poco más sobre la ceremonia que se llevó a cabo en la segunda comisaría precisamente del Popular Balneario, esta ceremonia que se llevó a cabo respecto de la implementación del plan cuadrante en la comuna de Cartagena, en la que estuvo presente el Ministro del Interior Rodrigo Hinspeter, además del General en Jefe de Carabineros Eduardo Gordon y del Jefe de la Zona Rodolfo Pacheco Cute, quien obviamente estuvieron presentes en la ceremonia, además del Gobernador Provincial la Diputada María José Hoffman y obviamente la Comunidad de Cartagena que estuvo presente en esta ceremonia donde se presentaron los nuevos 28 carabineros que fueron sumados a la dotación de Cartagena y los 7 nuevos carros que también fueron sumados al Popular Balneario. Para saber un poco más sobre la importancia de la puesta en marcha del plan cuadrante en la comuna de Cartagena escuchamos las palabras en el discurso del Ministro Rodrigo Hinspeter. Así es que inaugurar un plan cuadrante en una comuna tan importante, tan histórica, tan linda y con tanta tradición como Cartagena para mí es un orgullo. Yo les agradezco sinceramente que nos hayan recibido en esta preciosa ceremonia. Le agradezco a la Diputada nuevamente que haya suspendido sus actividades para acompañarnos dando el realce que merece esta actividad. A todos los amigos de Cartagena, a los niños de Cartagena, gracias a ustedes por acompañarnos a nosotros como gobierno en este importante día. Les deseo que tengan cada día una vida mejor, que esta comuna cada día tenga un futuro más lindo, que la gente venga y disfrute en paz y vuelva a sus casas si no son de este lugar, habiendo pasado una experiencia maravillosa y segura. Por su parte, el general Rodolfo Pacheco Cuti, jefe de la quinta zona de Carabineros, también comentó positivamente, obviamente, lo que es la puesta en marcha del plan cuadrante en Cartagena y en otras dos comunas más de la quinta región. La verdad que, bueno, principalmente contento como representante de la institución aquí en la quinta región, como jefe de zona, en el sentido de que se nos llegó mayor dotación de personal, mayor medio logístico, siete vehículos que ustedes han visto, y esto de alguna manera va a facilitar que nuestro servicio permanente a la población sea más expedito, lleguemos prontamente a los procedimientos oportunamente y también para mayor tranquilidad y de alguna manera bajar también los índices de victimización. Ahí está entonces la noticia del momento respecto de la puesta en marcha del plan cuadrante en la comuna de Cartagena y, por supuesto, la visita del ministro Ginspeter, quien, a pesar de no haber dado declaraciones a los medios de comunicación, se refirió a este mismo tema en el discurso, obviamente, dentro de la ceremonia. Con esta información cerramos este contacto, volvemos al estudio. Muy buenas tardes.